Usain. Pepe. Oye que para. Yo lo que quiero es picarse, singate duro, pa enamorarte. Si te ponen turbulenta, no lo pienso es pa soltarte. Pícala, tiguerón, pícala. Pícala, tiguerón, pícala. Este sistema del patio, las mujeres serias, preferente cato. ¿Qué la pica? ¿Qué la pica? Ella pide maltrato. Pícala, tiguerón, pícala. Pícala, tiguerón, pícala. Yo lo que quiero es picarte, tú sabes desbaratarte, si me pongo la sustancia hay un bobo pa' soltarte, el loco está creativo, te gustan los bandidos, pero más me gustas tú cuando te rulas conmigo, ando duro, al pastor y de relajo, el piquete del loco fue un avión que lo trajo, le gusta el rueteo, el malo coro por rato, adicto a la frescura, le doy modo maltrato, doblando calle, endereza de esquina, el loco cuando freno, se siente la adrenalina, pícala tiguerón, hora de la medicina, la receta el doctor, la que me queda el clima, yo lo que quiero es picarte, cingarte duro pa' enamorarte, si te pones turbulenta, no lo pienso pa' soltarte, pícala tiguerón, pícala, pícala tiguerón, pícala, este sistema del patio, la mujer es seria, preferente caso, que la pique, que la pique, ella pide maltrato, pícala tiguerón, pícala, pícala tiguerón, pícala, yo lo que quiero es picarte, te chotarte, 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 te Yo lo que quiero es picarte, cingate duro pa enamorarte si te pones turbulenta no lo pienso pa sueltarte Pícalas tígueron pícalas pícalas tígueron pícalas Este sistema del patio las mujeres serias prefieren este caso que la pique que la pique y ella pide maltrato Pícala, tiguerón, pícala. Pícala, tiguerón, pícala. Usted, oye que para, quita para, una pala masiva. Dímelo, J Daddy, Film Maker Panda, King Lion. Sabe que lo que no vamos a pa' llorar.